Palomita mensajera Que por sus amores Dile que es toda mi vida Y que es Ya quiero derecho Con una fe desmedida Dile Que me trae desechos Dile que me ha destrozado Todo Todo el corazón Dile que al llorar Lamento con mi Desesperación Y si el mar fuera tequila Todo Me lo tomaría Por el amor de esa joven Yo soy De las penas mías Aquí te espero Paloma Con esa respuesta de oro De la joven consentida Dile Dile Lo mucho que lloro Vuela palomita mía Cumple Por esa misión Por esa misión Dile a esa joven querida Es la Dile a esa joven Y el día de mi amor ¡Suscríbete al canal!